El enfoque del acontecer latinoamericano, desde la óptica de Carlos Alberto Motaner en Panorama. Ollentes del Sol de la Mañana, compañeros del Sol de la Mañana, muy queridos amigos, se ha muerto súbitamente mi hermano Alex Roberto, a quien tanto queríamos. Era el menor de tres hermanos, el mayor es Ernesto, luego sigo yo, y por último Alex Roberto. Estaba a punto de cumplir los 70 años. El viernes pasado, la noche antes de su muerte, lo llamé a su móvil al hospital Coral Gables. Lo noté muy esperanzado. Tenía el COVID-19, pero parecía estar saliendo de la enfermedad, pese a los factores de riesgo. Era diabético infantil, era obeso, era viejo y hace 20 años tuvo un infarto. Entonces fumaba. Como tantos médicos, había contraído la enfermedad viendo pacientes. Me dijo, muy seguro, que no se moriría. En el hospital estaban dándole todas las medicinas necesarias. Me contó que se jubilaría a los 70 años el mes próximo y se iría al norte de la Florida junto a su hija Marie y a su nieto. Marie es enfermera. Llamaba a su padre frecuentemente. Lo adoraba realmente. Dada su profesión, solía hablar con sus colegas de Miami. Vive cerca de Jacksonville. Alex Roberto estaba muy feliz. Se le había escapado al coronavirus. Le contó sus planes por el enésima vez y le dijo a su hija que estaba siendo muy bien asistido. Los dos colgaron lleno de ilusiones. Habló con su padre una hora antes de que mi hermano muriera. Esto sucedió el sábado pasado. Murió de un infarto masivo del corazón. Trataron de revivirlo, pero fue inútil. El virus también afecta al corazón sin que se sepa exactamente por qué ocurre. Hay dos hipótesis. Una es que la carga viral produce una inflamación como reacción natural a la presencia del virus y eso provoca el infarto. La otra muy dudosa es que las medicinas contra la presión acaban por crear insuficiencia cardíaca. Sea cual sea la causa, es muy importante, repito, muy importante que las personas no crean que el virus es un invento o que no utilicen las mascarillas o que no mantengan la distancia prudente. No les hagan caso a quien les diga o a quienes les digan lo contrario. El virus es un riesgo real y las mascarillas, la distancia social y la frecuente higiene de las manos es la única forma de combatirlo hasta que se desarrollen las vacunas como en la Edad Media. Les habló Carlos Alberto Montaña.